Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, bienvenidos, ella es Mayra, yo soy López y estas las noticias en 13 News. Innovaciones, gadgets, nuevos aparatos tecnológicos que aterrizan en Colombia, primero aquí en 13 News. Este realmente es un equipo pensado para ustedes, diseñado para ustedes, para que vivan la mejor experiencia en las nuevas generaciones y en las nuevas tendencias de tecnología. Una de las grandes innovaciones que trae el CATEL es que junto con el teléfono queremos traer la gran mega tendencia de la realidad virtual. Creo que para todos es muy conocido algo que se llama realidad virtual, unas gafas que nos sacan de este mundo y que definitivamente nos llevan a vivir nuevas experiencias. Con este equipo las pueden tener incluidas dentro del equipo, con una enorme cantidad de software especializado para disfrutar realidad virtual. ¿Qué tiene de interesante y impactante este equipo? Es un equipo perfectamente simétrico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo tomas no sabes si está el derecho o al revés, pero realmente no importa, porque incluimos una tecnología que se llama la reversibilidad. Es decir, tenemos tanto auriculares como micrófonos arriba y abajo, de manera que puedes usarlo en cualquier tipo de las aplicaciones, de fotos, llamando, navegando. Puedes usarlo en cualquiera de los cuatro sentidos, con cualquier aplicación. Bueno, invito a todos los amigos de 13 News para que efectivamente hagan parte de esta nueva mega tendencia de la realidad virtual. Por supuesto, de la mano del mejor equipo que van a poder encontrar para esta Navidad, que es el I2-4. ¿Qué semanas las que nos tocan, compañeros? ¿Qué mensaje trae el premio Nobel de Paz? ¿Trae un mensaje de esperanza? ¿Trae un mensaje de compromiso? ¿O usted simplemente le es indiferente? Opine, numeral13news, arroba canal13. Gracias a todos por siempre estar con nosotros. Ella es Mayra, yo soy López. Y esto fue 13 News. Chao. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Gracias. 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 Gracias.